Con cariño y con querer, con cariño y con querer En el verso que aquí escrito, diré yo a mi parecer A Julián Paella la dedico, y también a su mujer Y en mi corazón lo entierro, y en mi corazón lo entierro Haciendo toda exquisidad, y en el verso que me aspeto La mujer es más bonita que hay en el pueblo de Pedro Con el verso se desata, con el verso se desata Y haciendo con la sensibilidad, y ahora el vaso se desata